Sí, por supuesto, nos hemos adelantado bastante en esta ocasión el Plan Social de la Presidencia y el mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia están en consonancia buscando realmente la posibilidad de que no exista ningún tipo de retraso en las acciones que se van a realizar. Las fiestas populares ya nosotros las tenemos determinadas, para cada municipio hay una y de todas maneras sí, ya tienen sus programaciones, lo que vamos a fijar la fecha y el artista, pero ya está aprobado esto, esto está aprobado para los municipios y tienen sus buenos artistas también. Claro que sí, o sea que van a ser fiestas populares que el Presidente de la República en eso no juega. Él quiere que el pueblo se divierta, él quiere que el pueblo realmente se sienta cómodo, se sienta bien y le vas a traer sus fiestas. Por otra parte, estamos adelantando también la programación que vas a ver, no solamente la entrega de cajas navideñas, sino que se van a entregar a aquella tradicional telera, también se van a entregar regalos a los niños, obviamente, de modo que todo está ya completándose y todo está encaminándose correctamente. Este gobierno realmente nosotros nos sentimos muy agradecidos por las acciones que está haciendo en todos los momentos. Es el Presidente Anilo Medina, entendemos que ha hecho algo por Puerto Plata, que nosotros nos sentimos escandalizados, puesto que Puerto Plata ha sido una de las provincias que más beneficio ha recibido, no solamente de visitas sorpresas, claro está. Aquellos atrasos que tenían de obras, el gobierno lo ha ido ya completando, manejando. Cuando nosotros hemos visto la carretera que tenía Yásica, la carretera de Santiago, la carretera de los Perón, diríamos, estamos viendo cómo se avanza realmente el trayecto de Navarrete, todas las plantas que están haciendo del emisario submarino, las plantas de tratamiento. O sea, es un sinnúmero de obras, incluyendo también el embellecimiento de las calles de Puerto Plata en cooperación con el síndico, con la alcaldía, que nosotros hemos logrado realmente asfaltar muchísimas calles, muchísimos barrios y continuaremos el programa de apartado.